Hola soy Germán y te apuesto una tijera que en este momento está viendo el monitor de tu computador Te apuesto mi libro a que conoces mi canal Hola, hola soy Germán, la canción va a comenzar Espero que la aprenda y yo sé que te va a gustar El mejor youtuber, hola soy Germán Las cosas obvias de la vida, nunca lo pensó Su primer video y su vida cambió Viaje en muchos juegos y su libro sacó Y se chupa el perro y el mundo lo aclamó Traducen sus videos, Germán ya trascendió Sacando sonrisas a todos él llegó Ingenio y talento, eso nos mostró Hoy el mundo entero, Germán ya conquistó Son millones que te ven solo a ti Son millones que te ven solo a ti Y ven, tú lo debes seguir Un canal para ti Germán ya está aquí Para hacerte reír Tú lo debes seguir Un canal para ti Germán ya está aquí Para hacerte reír Esto no es el fin, recién está comenzando Germán sigue sus sueños y te va enseñando A vivir tu vida, seguir adelante A pesar de todo, busca tú el modo De enfrentar tu vida, siempre con humor Si faltará tu padre, nunca faltará amor Quizás tengas falencias, quizás falta cariño Busca tu camino, tu sueño de niño Ven, tú lo debes seguir Germán ya está aquí Para hacerte reír Tú lo debes seguir Un canal para ti Germán ya está aquí Para hacerte reír Tú lo debes seguir Un canal para ti Germán ya está aquí Para hacerte reír Son millones que te ven solo a ti Son millones que te ven solo a ti Un canal de juegos, un canal de humor Comedia y locura, la música, su pasión Una vida plena, tanto sacrificio de Germán Lucha que valió la pena Mi ven, tú lo debes seguir Un canal para ti Germán ya está aquí Para hacerte reír Tú lo debes seguir Un canal para ti Germán ya está aquí Para hacerte reír Treinta millones de seguidores Todos los botones, premios por montones Hace lo que le gusta Es un tipo simple y la fama no le asusta Solo es Germán El de los videos Que habla de corrido Como un torpedo Orgullo chileno El mejor canal Y todos lo conocen como Hola, soy Germán Ven, tú lo debes seguir Un canal para ti Germán ya está aquí Para hacerte reír Tú lo debes seguir Un canal para ti Germán ya está aquí Para hacerte reír ¡Gracias por ver el video y por permitirnos llegar a los 100.000 seguidores! Por ustedes haremos más raps animados Y eso ha sido Freddy Toys Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! sample